Despacito Voy, voy Si, ya casi lo tengo Es mío Ay, Sofía, o me lo das O te puse a castigar, escuicla Oye, mi amor, es que Te llegó un mensaje aquí Es de Carla Ruiz y dice Hola, mi amor, ando bien, ya Haces que tu marido A mi querer a ti Tú me incriminas para que me corras Como una criminal Eso es lo que pasó, es de descomunza No, no, yo buscaría eso No tiene razón De seguro fue él y le quiere echar la culpa No, no, no Carlos y Manuel No, te dije que no dejaras a María Concepción Por irte con esa pérdida Te dije que no Que no, que no, que no Ay, 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 híjole Azul, Azul, sí Por fin, hoy sí va a ganar mi equipo Estoy seguro de que hoy sí gana el Cruz Azul Ay, vamos a ver el partido ¡Ay, sí! ¡Ay, Azul! ¡Ay, Azul! ¿Qué pasa? Ay, ay, señor Es que yo iba a ver el partido del Cruz Azul ¿No quiere que lo veamos juntos? ¿Qué le parece? ¿Cómo ves? Si le cambia al Azul Vamos a ver el partido ¡Ándele! Este, no Está bueno mi programa Ay, chilejo Ay, chilejo Ay, pero suegro Es que seguro que hoy sí gana el Cruz Azul Tengo que ver el partido Por favor Se quedó dormido Le voy a quitar el control Para ver mi partido Despacito Ay, voy, voy Sí, ya casi lo tengo Es mío ¿Qué te pasa? ¿Por qué me lo quitas? Ay, pero ni siquiera lo está viendo Claro que sí, la estoy viendo Ay, claro que no Si está dormido Y así no se puede ver la tele Pero la estoy escuchando ¿Qué? No le voy a cambiar Ay, no No puede ser Fanny Fanny Es que tu papá no me deja ver la televisión Ay, pues que Te está tapando los ojos ¿O qué? No, lo que pasa es que Es que no me deja ver el partido Fanny No le quiere cambiar Y ni siquiera le está viendo Está dormido Ay, ya Sebastián Deja de pelear con mi papá Por favor Pues es que Mira, mejor ve a ver la tele De allá arriba Ay, no A mí no me gusta ver la tele De allá arriba Está bien incómodo Ay, no, mira Parece niño chiquito, ¿eh? De verdad Vete a ver la tele de allá arriba Órale Ya dije Bueno, está bien, ya No No, no, no Carlos Emanuel No dejes a María Concepción Ella es el amor De tu vida Azul Azul Ay, no, no, no Señora Yo quiero ver el partido Aquí en mi tele ¿Qué, qué, qué? Es mejor ya que sea de aquí Porque no me dejas ver mi novela Vete para allá Cúrele No, a mí no me hable así, ¿eh? Vieja guacamaya ¡Ah, ma! ¡Guacamaya es tu madre! ¿Qué? Con mi jamesita no se meta, ¿eh? Vieja apestosa Ay, ya sacaste boleto Ahora sí Pues, entrale Entrale, ¿qué es? Ay, entrale, pues No, hombre Ahora sí me los voy a pagar Ahorita, papé Ahorita me los voy a pagar Ahorita ¡Órale, déjate venir! Ahorita no se ve Entrale, entrale Este... ¿Sabe qué? Mejor me voy a ir a verlo a otro lado Vieja loca ¡Ah, jajaja! Para eso me gustabas ¡Cuernudo! Oye, Fanny Mira, es que ve a tu mamá, Fanny Ay, ¿ahora qué te hizo, mi pobre madre? Ay, es que... Es que tampoco me deja ver el partido Y además me quiere cortar como si fuera un filete con sus cosas estas ¡Ya, ya, 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 Sebastián! Ay, mira Vete a verlo en el teléfono, mejor Oye, sí es cierto Tienes razón en mi teléfono Sí Fanny ¿Qué? En mi teléfono ¿Yo qué voy a saber? Mira Ya, mira Ve a buscarlo por allá Sí, dale, dale Ya, ya, ya Ya, vete por allá a buscarlo Ya No me quitas el tiempo Ay, ¿dónde está esa cosa? Oye ¿Tú qué estás haciendo con mi teléfono? Lo estoy buscando desde hace rato ¿Qué damos, papá? Estoy haciendo en los videos Ay, Sofía Pero es que yo necesito mi teléfono A ver A ver, trae para acá Dame Ay, ya ¿Qué le hiciste? No, que trae para acá diamante para el frío O sea No, Sofía Dame mi teléfono Soy tu papá Y tienes que respetarme Sí, tu papá Y me tienes que respetar No, que yo voy a hacer mis videos Ay, Sofía O me lo das O te voy a castigar, escuincla Ay, Sofía O me lo das O te voy a castigar O me lo prestas O le digo a mi mamá ¿Qué es eso, pipí en la cama? Ay, no, 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 Sofía No le digas a tu mamá Ella piensa que fue Max Mejor sí quédatelo Bueno, voy a hacer mis videos Sí, está bien A ver, así Así Ay, listo Y si no me lo aporta Porque no hay interrupciones Está bien, Sofía Ay, ¿y ahora qué? ¿No encontraste tu teléfono? Sí, lo encontré Pero lo que pasa es que Sofía No me lo quiso dar ¿Cómo de que no? Ay, el señor También las va a pagar No, 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 no ¿Sabes qué? Mejor déjaselo Yo creo Lo que pasa es que Que está haciendo una tarea Sí, por eso se lo dejé Entonces ya deja de estar chillando ¿Sabes qué, Fanny? Yo quiero ver a Efantino Efantino Yo no quería ver Oye, Fanny ¿Y si me prestas el tuyo? Ay, ya está bien Sí, está bien Toma para que ya No, no, no Gracias, mi amor Te quiero más Sí, sí, sí Ay, qué bonita Te amo Oye, me voy a poner el partido A ver Ay, caramba Oye, mi amor Es que te llegó un mensaje aquí Es de Carla Oñas Y dice Hola, mi amor Ando bien Oye, ¿por qué te pone eso? Carla, la de las uñas Ah, porque Ay, es que ella le dice A todas sus clientes, mi amor Y pues dice que está caliente Porque Porque está enferma Está muy enferma Y tiene mucha temperatura La pobrecita Entonces yo creo Hoy voy a quedarme a cuidarla Toda la noche ¿Sí? Y no voy a llegar Ay, mi amor Ya me había espantado Que fíjate que hasta estaba pensando mal de mí Pero eres muy buena amiga, mi amor Qué bueno Sí, sí, ¿verdad? Sí, mi amor Qué buena Ay, yo sí Oye, pero ya pues tú me tienes Para ver el partido No, ya no te lo voy a gastar ¿Eh? Porque andas de metiche Y pensando mal de mí Pero, mi amor No, ya dije Ya no No, no, no Carlos de Madre No, te dije que no dejaras María Concepción Por irte con esa pérfida Te dije que no Que no, que no, que no Ay Ay Yo no fui Ay Sí, 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 sí Ya por fin se desocupó la televisión María Ay, mami Ay, eres muy buena Gracias por dejarme ver la televisión a Sebastián ¿Sabes qué? Te mereces un premio Por esto No, ¿por qué? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué le hiciste a la televisión? Pero yo no fui, Fanny Cuando su vida estaba así Seguramente fue la bruja de tu mamá ¿Cómo crees que fue ella, Sebastián? Ay, pero bueno, mira Déjale, pregúntame A ver si ella sabe algo, ¿sí? Cuida a mi preciosa hija Y a mi nieta hermosa Y a mi yernito Que tanto lo quiero Amén Ay, hija Ay, ¿qué fue lo que pasó? Ay, mami Es que Se descompuso la tele De casualidad ¿Tú no sabes qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso tú estás insinuando Que yo Que yo Que yo tuve que ver Algo con eso Ay, no Ay, no, Estefanny No No, no, déjame Yo no creo que de esa manera, Estefanny Pero yo No, ¿sabes qué? Lo mejor es que yo me vaya de esta casa Porque aquí Aquí no soy bien recibida Viejo Viejo, viejo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay, ¿yo por qué? Ay, que nos vayamos, dije Ay, no puede ser No Mamá Es que yo te lo decía Porque Sebastiana Sí la encontró Y pues dice que Que fuiste la última que la vio Ah, pues ya soy el peine Lo que pasa es que tu marido Ha de querer a que tú me incrimines Para que me corras como una criminal Eso es lo que pasó Él la descompuso No, 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 no Mami, no Yo nunca haría eso Pero tiene razón De seguro fue él Que quiere echar la culpa Así que no me las va a pagar Sí, mi amor ¿Qué pasó Fanny? ¿Ya confesó tu mamá? Confesó ni que mis na... No, no, no Fanny Yo no fui de loco No, no Fanny Ay, ay, ay Fanny, por favor Ay, ya, ya Ay Ay Ay, qué dolor Y lo peor es que sí perdió mi cruz azul Ay, ay, azul Ay, azul Ay, ay Ahora sí le fue como ferió a mi papá Sí, mi amor Pero eso le pasa por el ojo Porque la ira es un pecado